Dentro de las muchas variantes que tiene la ichtiosis, la mía es ichtiosis alrequín, una de las más severas. Los comentarios en la plataforma de TikTok son muy variados. Dejaste un comentario bueno, malo, pues mínimo llamé tu atención. Y era lo que yo quería, ¿no? Yo vivo una vida sin limitaciones. Hola, mi nombre es Alejandro. La condición que yo tengo es ichtiosis alrequín. Dentro de las muchas variantes que tiene la ichtiosis, la mía es ichtiosis alrequín, una de las más severas. La ichtiosis alrequín provoca descamación de la piel. A manera exagerada, de una forma más acelerada. Las manos en sí, las personas con ichtiosis alrequín generalmente nacen, sí, con deformidad de manos y de extremidades en general. Pero para mantener estable la piel, pues procuro de uno a dos baños diarios que tenga la suficiente humedad para yo poder retirar con mayor facilidad la piel muerta, la piel expuesta. Después de bañarme, colocarme mi crema, si no, pues es difícil que me pueda yo movilizar. El desarrollo de Alejandro durante su niñez fue bastante difícil. Personas que creían que era una enfermedad contagiosa. Ya cuando me volteaban a ver, se volteaban por otro lado, yo me las quedaba viendo hasta que se fueran por otro lado, pues no, sin decirles nada ni nada. Los niños chiquitos, me volteaban y se asustaban y se iban corriendo. Sin embargo, siempre hemos, tanto mi familia como yo, hemos sabido enfrentar ese tipo de adversidades y poder sobrellevarlas. El mismo súper, por ejemplo, era de asústalo, asústalo, asústalo. Sí, o sea, para que la gente se espantara, pues ya se quitara de ahí, pues no, o sea, igual que él también se divierta con la situación, pues no, o sea, no, no se trata de estresarlo nomás y de que no, la ríete, pues no. En TikTok comencé a partir del mes de marzo del 2020. De repente, pues un video medio se hizo viral. Y fue cuando acabé y dije, pues puede, ya me está viendo más gente y poco a poco. ¿Cómo te sentiste? Bien. Bien, bien, bien. Digo. Seguro. Más o menos. Más o menos. Digo, tampoco, en su momento tampoco era perfecto, entonces, pues siento que tampoco estuvo tan mal. A comparación de como estaba antes, que tampoco era bueno, entonces, estuvo bien. Perfecto. Los comentarios en la plataforma de TikTok son muy variados, que si tú entraste a mi video, si tú dejaste un comentario bueno, malo, lo que quieras, pues mínimo llamé tu atención. Es muy gracioso y aparte que es muy ocurrente, transmite esa vibra que trae siempre positivismo. Es importante para que las demás personas conozcan Dictiosis Ablequín y se deje de ver como un tabú o como algo extraño. Miren, también algo muy importante es aprender a aceptarnos como somos, ¿no? Digamos, igual, no todos somos iguales, pero también es bonito hacer la diferencia, ¿no? Si alguna de las personas que me está viendo tiene ictiosis, ictiosis Ablequín, ictiosis de cualquier tipo o cualquier otro tipo de padecimiento, cállame que el diferenciarte de alguien más siempre va a ser, yo vivo una vida sin limitaciones. Gracias. 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 Gracias.